muy buenas a youtube y os ha gustado un nuevo vídeo de like a dragon guy te encontraos en este segundo capítulo estos maleantes quieren a leo quiere decidir una por ella estos matones vamos a darle cañita llevamos sus yenes 8000 yenes 4.000 buen negocio madre y 23000 yenes tenemos ya vamos pero si deberá chivar no hay chivar ahí con un amba esta tienda es una casa de empeños debería pasar venden bebidas curativas y equipo de protección si necesito algo seguro que lo encuentro las piezas de equipo que te pueden servir para aumentar la defensa y neutralizar ciertos estados alterados mejorar la exploración y muchas cosas más al principio sólo podrás utilizar una pieza de equipo pero su número aumentará hasta cuatro medida que vayas mejorando tus destrezas no es posible utilizar las dos piezas de equipo de idénticas algunos ataques enemigos que provocarán estados alterados son temporales pero reducen la efectividad en combate algunas piezas de equipo pueden mitigar sus efectos aturdimiento si eres incapaz de realizar ninguna acción puedes usar rápidamente a producir la duración del aturdimiento la grado pierde salud de forma gradual suelen provocar armas blancas y pistolas que madura pierde salud de forma gradual y estupefacción reduce el medidor de calor agonía los enemigos son incapaces de esquivar miedo los enemigos están demasiado eternizados como para moverse según la postura que hayan adoptado se consideran noqueados bueno vamos a comprar este hombre con el sombrerito hola bienvenido quiero comprar vale tenemos coraza ya brazalete de gemas blancas defensa más 100 resistencia autor de aturdimiento ya me puedo comprar dos brazaletes es decir no en cada mano no o en la misma en los brazos los dos y claro es que los recupera salud y carga un poco de calor para un poco de terminadores de calor el saque supongo que hay calor total ¿no? un poco de salud un poco de salud prefiero recuperar un poco de salud pero mejor la zeta ¿no? claro la zeta vale más que ahora tienes el tiempo bueno de momento vamos bien equipo inventario equipamiento braza ah lo tengo bloqueado bueno y estrezas potencia de salud máxima los cuatro volúmenes de buscando los límites de la vitalidad muestra el número de métodos sin precedentes para aumentar tu salud estas habilidades te hacen la vida más fácil ¿te puedo pagar tío para las habilidades? pero no las clava eso no la he visto venir ¿eh? hola potencia de medidor de calor máximo bueno lo dejamos ahí primero es suficiente ¿no? la de moda un buen una buen chetada bueno viene más gente por ahí vamos a dotar las flechas las cajitas esas que tiene en el objeto siempre los palpines la existencia zeta zeta la señora archivo A me voy a partir en la cara esto chavales hola 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 macho co sugar para recuperadlo jehn queo mejor que elite Oh, yo no puedo, pero ese callejón puedo pasar, esta parejita, perdonad, no puedo pasar, hostia, muy mal, eh, un foodtruck, César, oh, el niño ha perdido la pelota, mi pelota de fútbol, mamá, haz algo, la pelota de ese niño se ha atascado en un árbol, no voy a poder bajarla de ahí, lo siento, pero no nos queda otra que dejarla, no, 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 es mi pelota preferida, no voy a volver a casa sin ella, niña, por mucho que digas eso, mi pelota de fútbol preferida, a esta altura debería poder alcanzarla con mi alambre, Voy a escoger objetos que están fuera del alcance de las zonas restringidas usando el artilugio dirigente araña, cuando te acerques a un objeto inalcanzable aparecerá el X que coges y pulsas el X y dará el completo, estos objetos que están ocultos para toda la ciudad, así que aprovecha la araña y hazte con todos, No, 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 no que no eres muchos quebraderos de cabeza a tu madre. Claro que no. Hasta luego. Muchísimas gracias. Yo creo que no es la última vez que el niño cuela la pelota. Bueno, ahora tengo que ir a la oficina del clan Siryu. ¿Verdad? Yo creo que el niño va a estar todo al juego con la pelota. No me equivoco. O las músicas de recuerdos, ¿no? Hostia, aquí estuvimos jaleo, ¿eh? Con Ichiban. Al final el clan Siryu está más adelante. A lo mejor os casi me compliquen un poco. Debería prepararme primero. Todo listo. Hostia, es el principio del juego. Sí, está complicado yo al principio del juego. Y ahora de ponerse en marcha. Ichiban me costó, ¿eh? Creo. Está claro que no averiguaría gran cosa si de primera. Debería hacer tiempo y a ver si en marcha. O, ¿qué es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O, ¿ad oído, hermano? ¿Nos vemos? O sea, va a ir a un trabajo. No me molesta. No hay nada fuera de lo normal y nadie está actuando de forma sospecha. Si el clan sir hubiera tenido algo que ver con el ataque, este lugar no estaría tan tranquilo. Estarían vigilantes a ver si los vuelven a atacar o algo que sea. Esa... Esa es un gran ¡Ojo! Si que saben que están ahí, ¿eh? ¡Ojo, correa! ¡Teméé, Hitozamanch o nozokimi, ká! ¡Antaroa! ¡Dobo, genna! ¡Toque, vengate! ¡Seiriuagai no moinda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 No. No, no. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, de hecho el aura se ha puesto más fácil en el enemigo que antes. Ya había un objeto ahí para cogerlo, una ZZ, creo que era. ¿Quién es? Tú... Nosotros... Nosotros hemos llegado a Osaka. El 8º... El Oumí. 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 En primer lugar, me llevaron a los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos de los ejemplos A este es el señor que hay que decirle ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! es mascarado es mascarado es mascarado de ¿Qué es eso? Es que no habría estos tíos, ¿no? ¿Qué es esto? No soy un hombre de Kiryu, pero... ...porque, si me gustan los juzgados, me gustan... Es una calzada, ¿sabes? Ya que se ajusta ahí donde se dice Chiban, ¿no? Así que... ...que momento es tapillado. ¿Qué? ¡Hostia! ¡Este loco, tío! ¿Qué? ¿Cómo se hiciste esto? ¿Cuándo lo que era un padre, tío? ¿Cuándo lo que era el antiguo? ¡Que te parece que el padre de la mara! ¡Para la morre! Todos los que estaban malos. ¿Eso...? ¡Nosotros, no! ¡Tú que no te hagas! ¿Qué leyes de Kierreya, te lo haré? ¿Qué leyes de Kierreya? Esa me va a costar Oh, me salió la E Voy a dar calor No te hackeaba nada, tío Ahí Te hace algo eso No los pillo, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no El legendario estilo de lucha utilizado en los numerables batallas por Kazuma Kiryu, el dragón de Dojime y la leyenda de la escuza. En el estilo puedes propinar piñetados y patadas brutales a tus enemigos hasta someterlos, así como ampliar los objetos de los alrededores como arma. A pesar de las restricciones que le impone la facción de Aidoji, la habilidad de Kiryu no hace más que aumentar la vida que perfecciona su arte de domino a la furia del dragón. ¡Ah! ¡Pulsa! ¡Eeeh! ¡Y luego voy a retacar! ¡Es un tutorial! ¿Está entiendo? ¡Pulsa! 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 ¡Pul Hostia, el tío pega puertas a mí, ¿eh? El tío pegamos puertas a mí, ¿eh? Tiene dos barros, ¿el pavo? Tiene dos barras de vida. ¡Vevanta, tío! Llega un barra. ¿Qué hay del golpe ese, tío? Me voy. Hostia, era el especial ese, tío. ¡Vevanta, tío! ¡Vete! Hostia, hola, me ha dejado. Me ha dejado un toque. Vale. Me ha dejado Shello, ¿eh? ¡Vevanta, tío! ¡Vevanta, tío! ¡Vevanta, tío! ¡Vevanta! 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 No se puede ni siquiera No se puede No hay que ser rude No hay que ser rude ¿Qué es el hombre que Me ha dicho que ¡Mué! ¡Mué! ¡Girryu! ¡Girryu! ¡Mué! ¡Hanawa-san va a morir! No. Si quieres hablar con mi. Ah... ¿Tienes vivir? ¿Puedes escucharte mi? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¿Puedes decir? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 La policía, prefiero evitarlos Río con ellos, pero tampoco debería desambularse en rumbo Tengo que esperar a que me llame Churuno, sin agobios, mejor me voy a ir donde pueda fumar y calmar los nervios Pachinco, vamos Vale antes ¿Qué pasa chaval? ¡Hostia! Espérate que aquí es donde se podía jugar Jugar a Sonic Fighters De modo fácil, solo cuesta 100 yenes por partida Puede ser una partida, eh Qué guapo Ya no tanto como los controles ahora ¿Qué pasa chaval? ¡Suscríbete! ¡Ah! En aquí sin hacer nada, ¿no? ¡Ah! Ahora démos qué rojo, ahí ya. ¡Ah! ¡Me he pegado! ¡Qué nuevo el perfecto! Vamos a ver que hay otros hay Fighting Reapers Gruta Fighter Gruta Fighter Gruta Fighter Fighting Reapers Ten Fighters Máquinas de ganchos Puto Rey Segar Racing Classic Daytona Pues tiene hasta el menú de... Oye, la muerte está... Tapa... ¿No? ¿No? Tchaik 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 ¿Puedo seleccionar un carril de carrera? ¿Puedo seleccionar un carrera? ¿Puedo seleccionar el nivel de carrera? ¿Puedo seleccionar un carrera? ¿Puedo seleccionar manual o automático? Automático, automático ¡Vamos! ¡Qué pasada! ¿Puedo seleccionar?! ¡Vamos! ¡Vamos! Es muy bueno, tío. Está bueno siempre. Ha perdido posición, no debe ganar, tío. ¡Vame, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hala, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! La última ha sido buena vuelta. Esta no. ¡Van cayendo, van cayendo! El próximo caer soy yo. Mira, el coche va a echar una mierda. Es que no quiero bajar velocidad. Si quedamos entre los 30 ya es... Si acabamos la carrera ya es un lodo. Tiene que acabar el 30. Mira ese tío ahí de golpe de nuevo todo el rato. Quedan 12 segundos, se me ha acabado el tiempo. No llegó la extension. No llego, no llego, no llego, no llego. ¡No llego, no llego, no llego, no llego! No llego, porque por vuelta hago 20 y me han dado 20 segundos justo. Qué chupo de estos juegos, ¿no? Bueno. ¡GAME OVER! ¡Bien bueno! ¡Ahora, liste tu nombre con los otros campeones! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué guapo! ¡Está muy chulo esto, eh! No te aburras un rato, te vengas aquí y te echas unas partidas. No, ahí está, quiero el pingüino. ¡El pingüino! ¡Oh, el gatito! ¡El gatito! ¡Ah, hay, ey! ¡Ahora! ¡Me viajará! ¡Ahora, decidí que la pez! ¡Y, en este lugar! ¡Oh, no se tarda! ¡¿Dónde está?! ¡Ey, que pentruí! el gancho el gancho si lo puedo mover pero la posición, o sea, dije yo el gancho como lo hago último está en los juegos el gancho derecha ah, me digo nooo, te quería yo, he tirado esa no es jodosco mira, último traiba vamos stop, loco o nerao nerae o chimete yee nooo, no lo he dejado ahí, gente, lo tengo que coger lo tengo que intentar otra vez stop, loco o nerae o chimete yyyy cogenar más o menos de atrás el pulet que se le va para... ¿Qué es? ¡Joder! ¡Hala! 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 ¡Vaya cancón! ¡Qué matito de guerra! ¡¡Qué mal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Increíble! Venga va tío, en qué posición se ha quedado ahí Voy a empujarlo un poquito adelante solo Venga, ya está ¡Epa! Venga, ya está Ya no estirados, ya estamos y ya nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chico, dejaba ir con dos gatos solo, cinco que tenía este. Vale, vamos adelante a ver. Buah, anda maleando. Espérate, he tenido otra cosa especial. Oh, no, 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 no. Oh, no, soy este. ¿De dónde viene? ¿Qué tiene miedo? Ya no tiene nada. Lo llenen, lo llenen. Este sitio podría valer. Mierda, no me quedan toques. Hay 24 horas. Eh, recordad que en Japón no puedes fumar donde quieras. Por eso también ha dicho, voy a buscar un sitio donde fumar. Voy a estar justo al otro lado. Por aquí va a ser difícil que me vean. Así que genial. Bueno, pues os vamos a dejar aquí entonces. Voy a la tienda 24 horas. En el siguiente capítulo veremos a ver qué pasa con Kiryu. A ver qué... Encontraros al canal, guau, qué pasa. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Colafita el vídeo, es un vídeo. Ya. Turkey. Me.